Música Yo sé que Peter merece morir Oye, tú puedes abrir una esposa que está en preaviso La muerte en franco pequeño Usted lo puede tratar como un extraño que me seguió de su papá Ay, yo si se lo sirvo a los chavos Lleva tres días que está aquí y no ha hecho nada Ay, si prende el cabellito Vende a la mierda Papá está pasando en placa No me importa nada ¡Algame! ¡Algame! ¡Algame!